Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo. Abajo del video en la descripción dejo un video que dice explicación, que muestra cuál es la onda de este video, qué es lo que se quiere apuntar con esta tirada. En principio diría que esta tirada es para las personas del signo Virgo, que tienen un ser querido que ya no está, ya sea que esté muerto o que esté distanciado, y que por algún motivo crean o sientan que es posible que ese ser querido les mande algún tipo de mensaje para ayudarlos o aclarar una determinada situación. Bien, entonces, ¿cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo? ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo? Tengo las patas fríes, che. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo? A ver. Mira, dos cartas del trébol invertido. Ah, bien. Fantástico. Te está diciendo este ser querido que ya no está, que tu tristeza, que tu frustración, que tu ansiedad... En parte se puede deber la carta de la serpiente. Tristeza, frustración, ansiedad, el trébol invertido. Y salieron dos. Se puede deber a un engaño, a una manipulación o infidelidad, ¿eh? La carta de la serpiente, por parte de un hombre, de un hombre de poder. Con el cual tenés que tener mucha prudencia, porque se muestra como generoso. Este hombre puede ser de Aries, Leo, Sagitario. Más tendiente a Aries, ¿eh? Bien. Bueno, fíjate que la reina de bastos también es mujer. En algunos casos será un hombre o una mujer. Pero del elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario. Bien. Fantástico. Gracias, cartas, porque la tirada es clarísima. Aplicarán algunas personas y en otras obviamente que no. Pero la tirada es muy clara. Bien. Entonces, ¿qué te está diciendo este ser querido que ya no está? A través de las cartas. Que tu tristeza, Virgo, tu ansiedad, tu frustración, trébol invertido, trébol invertido, se debe al engaño, la manipulación, la infidelidad, la falsedad de este hombre o mujer, hombre o mujer, de el elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario. Tenés que ser muy prudente, y más si es un hombre, con esta persona, tenés que ser muy prudente porque como que él se muestra como generoso, se muestra como que quiere solucionar las cosas. Pero en verdad es todo un engaño. Quiere arrimar agua para su molino. Es una persona muy falsa. Bien. A ver qué más. Fíjate que acá te está, a ver, cuatro de espada invertido. Este hombre está obstinado, cuatro de espada invertido, con la riqueza. Fíjate, o con ganar. Los ratones al derecho es pérdida, invertido es ganar. Está obstinado con ganar. Y por eso es muy posible que te falsee o te quiera manipular o te traicione. ¿Eh? Bien. Y se muestra como amable. Se muestra como amable. Puede ser un hombre o una mujer, más tendiente te diré un hombre. Pero bueno, del elemento fuego. Aries, Leo o Sagitario. Entonces, ¿cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo en el mes? ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo? Voy a tener que lavar los pies con agua caliente. Tengo las patas heladas, che. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? Para las personas del signo Virgo. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo? A ver. Arriba del trébol invertido, del primero. Bueno, frustración, de vuelta. La estrella invertida, estancamiento, malestar. La cigüeña invertida. Problemas. Posiblemente problemas de dinero, en algunos casos. Bueno, este hombre confunde, trae fantasías. Bueno, a ver. Vas a tener 4 de espada invertido. Vas a tener que ser muy prudente y tomar una decisión. A ver. Bien. Vas a tener que tomar una decisión. Pero, fíjate que este hombre, la carta del emperador, es un hombre o una mujer, pero una posición de poder. Si es una mujer, reina de bastos, es una mujer en una posición de poder. La carta puede ser un jefe, alguien, en una posición de poder. También lo que te están diciendo, que esta persona, este hombre o mujer de esta posición de poder, te puede estar enroscando la víbora, la carta, la serpiente, para que tomes una determinada decisión. Pero, si tomas esa decisión que quiere esta persona, vas hacia la pobreza, hacia los problemas. Pes invertido, pes invertido. Bueno, ¿ves? Esta persona te va a comunicar algo, pero es algo que no te conviene. Te está manipulando, no te conviene. Bien. Espérame, hacemos mate. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? Para las personas del signo Virgo. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? Para las personas del signo Virgo. Bien. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo? Ahí está. Arriba la estrella. Bueno, la traición, ¿eh? De vuelta. Todo este malestar que sentís es por culpa de esta persona. Por su falsedad, por su traición. Nueve de bastos invertidos. Adversidad, críticas, la verdad sale a la luz. Bien. Fíjate, de vuelta. Se muestra como una persona amable. Te quiere inducir a que tomes una decisión. Se muestra optimista, alegre. En algunos casos, incluso puede ser tu pareja. Ya sea tu pareja amorosa o tu socio. Socio, ¿eh? Dos de bastos. Bueno, el trabajo. Mirá. Socio. El trabajo, ocho de oros. Tené mucho cuidado, Virgo. Porque esto se puede dar en el trabajo también. Pena, sufrimiento. Esta persona te puede inducir, te puede manipular a que tomes una decisión que no te conviene. Sí. Sí, esta carta. Siete de oros. Sí, a ver. Siete de copas, perdón. Sí, quiere un buen entendimiento. Ah. Bien. Es como que dice que te quiere. Siete de copas. Que nos habla de amor pleno. Busca un entendimiento con vos. Pero bueno, no te confíes para nada. Porque te la pone, ¿eh? Te la pone esta persona. Sí, sí. 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 Bien. A ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Virgo? El mensaje es el siguiente. Esta persona, este ser querido que ya no está, te está diciendo, el trébol invertido, que la tristeza, la frustración, la ansiedad que sentís, la frustración, de vuelta, la estrella invertida, se debe a una traición. Bueno, nueve de bastos, de vuelta, la tristeza, la ansiedad, el trébol invertido, el estancamiento, el malestar, se debe a un enemigo. Se debe a un enemigo. El ocho de espada invertido nos habla de críticas de enemigo. Bueno, se debe a la actividad de un enemigo. Y el ocho de espadas también nos habla de la verdad que sale a la luz. Y esta verdad que sale a la luz es que esta persona de Aries, Leo o Sagitario, que bien puede ser hombre o mujer. Acá está reina de bastos, Aries, Leo o Sagitario, el emperador. En sí, el emperador es Aries. Te está diciendo que te está la carta a la serpiente, te está manipulando, te está falseando, te está haciendo infiel. Te está haciendo infiel, te está traicionando. Y con esta traición te meten problemas, te puede perjudicar económicamente. A ver, vamos a hacer una salvedad. La carta de los peces, la carta de los peces también es el amor. Esta persona te está manipulando para sacarte dinero o te está manipulando en algún tema o en alguna cuestión amorosa. Porque fíjate, porque esta carta me quedó picando. El siete de copas que nos habla de amor pleno. Y acá, el dos de bastos, nos habla de la amistad, del matrimonio, de la pareja, también de las sociedades. Y esto, uno de los aspectos que esta persona busca engañarte, confundirte, puede estar en el trabajo. En tu área laboral, ocho de oros. Esta persona te puede estar manipulando para que tomes una decisión. Y acá vamos de vuelta, por eso me hacía ruido esta carta, el siete de copas. Acá vamos de vuelta al tema amoroso. Esta decisión puede ser una decisión de índole económica, pero también puede ser una decisión de índole amorosa. Que te está manipulando para que tomes una decisión con respecto a los sentimientos. Bien, este ser querido, que ya no está, te está diciendo cuatro de espadas, invertido. Que vas a tener que ser muy, pero muy prudente. Porque este hombre, esta persona, por más que no sea hombre, la carta de los ratones invertido, si es del elemento fuego, área del dedo sagitario, los ratones invertidos, está obstinado en ganar algo. Y para eso te está manipulando, falseando. Bien, si tomas esa decisión que quiere esta persona, pena, sufrimiento, nueve de espadas, invertido. Esta persona, la carta de los ratones invertido, se muestra como buena, como generosa, pero en verdad te trae problemas. Porque lo que busca, siete de copas, es su propia satisfacción. Lo disfraza de amor, pero está buscando su propia satisfacción. Repito, puede ser en el ámbito económico, pero también en el amoroso. Esta persona, reina de bastos, Aries, Leo, Sagitario, como que busca solucionar algo. Y te va a dar una noticia, un mensaje para que tomes una decisión. Para buscar un buen entendimiento y para resolver algo. Repito, puede ser algo. El seis de oro nos habla de los negocios. Pero también acá hay una onda como que la tirada podría ser también como que te están roscando la víbora, ya seas hombre o mujer, virgo, para conquistarte o para hacerte tomar alguna decisión de índole de los sentimientos. Incluso podría llegar a ser para que dejes a otra persona. Esto más me llega por intuición, no tanto por las cartas. Incluso como que te están roscando la víbora, te está haciendo el trabajito fino para que dejes a otra persona. Pero bueno, sea lo que sea, lo que esta persona te anoticie, te proponga, te sugiera, te diría que es de muy mala leche la carta a la serpiente. Así que no te conviene. Bien, eso es todo. Por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot.com Arroba gmail.com O por facebook, debajo del video te dejo el link con mi facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento como es. Otra cosa, los sábados hago un programa de tarot. Donde la gente participa. Así que si querés participar, abajo del video tenés el link, mandame una solicitud de amistad. Suerte, nos estamos viendo.